Este 2018 es un año atípico y es que el gobernador del estado sostuvo dos actos de rendición de cuentas el primero en febrero como es de cotidiano cada año y el segundo es el que se acaba de presentar hace unos momentos en el Palacio Legislativo el secretario general de gobierno Roberto López Lara entregó el legajo del sexto informe de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval y el siguiente paso será evaluar cuando se presentará o cuando se registrará la glosa es decir, el análisis legislativo de este informe según refirió el presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco Salvador Caro Cabrera parlamentarios y posteriormente hacer del conocimiento del Poder Ejecutivo los términos y los mecanismos de la glosa del mismo informe la convocatoria casi la presidencia del Congreso a todos los grupos parlamentarios es hacer un ejercicio responsable serio que esté a la altura de lo que esperan los ciudadanos del estado de Jalisco para estar informados y para poder evaluar el desempeño del Poder Ejecutivo en este año el sexto en el que sin duda se acumulan los resultados y se permite tener una perspectiva la fecha para determinar si se registra o no una glosa será en la siguiente semana para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!